Zócalo Piedras Negras presenta Zócalo Piedras Negras 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 Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuando es la una con cuatro minutos, la temperatura marca treinta y dos grados centígrados, ochenta y nueve grados Fahrenheit. Les decimos cómo estarán las condiciones del tiempo para este miércoles. Esperamos temperatura máxima de treinta y cinco grados centígrados, el cielo soleado, el viento en calma, y hacia la noche se estima una temperatura mínima de veintidós grados centígrados. Veamos cómo estarán los siguientes días. De acuerdo a este pronóstico extendido, el jueves esperamos máxima de treinta y cinco grados, la mínima será de veintidós, el viernes la máxima alcanzará treinta y seis grados, mientras que la mínima se sostendrá en veintidós grados centígrados, al igual que el sábado y el domingo. Temperaturas que estarán similares, por arriba de los treinta grados, alcanzando máximas de treinta y cuatro, y para el lunes próximo se presenta un veinte por ciento de probables lluvias. La temperatura máxima será de treinta y tres grados centígrados, y la mínima se ubicará en veinte grados. Ya se sentirá el otoño, de acuerdo a este pronóstico del tiempo. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por gasolinera G-500, la funeraria, échele con confianza. Revisamos los puentes internacionales, el puente número uno en este momento, cuando es la luna de la tarde, seis minutos, se encuentra despejado menos de cinco minutos el tiempo de cruce. Revisamos ahora el puente internacional número dos, también tiene poca carga vehicular, hay algo de fila, pero en los vehículos de carga, en los vehículos particulares está despejado menos de cinco minutos el tiempo de cruce. Antes de ir a los puentes, verifique la carga vehicular con las cámaras en tiempo real de Superchannel 12. El tráfico vehicular de los puentes internacionales en Piedras Negras, Coahuila, es patrocinado por gasolinera G-500, la funeraria, échele con confianza. En esta tarde, el tipo de cambio se adquiere a la compra en 18 pesos con 70 centavos y a la venta en 19 pesos con 70 centavos. Transportes Odel, la empresa líder de transportes en la región presentó el tipo de cambio peso dólar. Bienvenidos a esta audición de Telesoca, lo vive miércoles 21 de septiembre del año 2022. Ya estamos listos para llevarle toda la información importante que se ha generado en esta región norte de Coahuila, sur de Texas. Nos hablamos como siempre con mucho gusto mi compañera Siboney Alvarado y un servidor, Francisco Lina. Así es, muy buenas tardes Francisco, muy buenas tardes a la audiencia, gracias por acompañarnos también. Antes de comenzar, los invitamos a estar en contacto con nosotros a través de la vía de comunicación 878-7822-815. Nos invitamos también a que a través de redes sociales se comunique con nosotros vía Twitter, arroba Superchannel-12 o vía Facebook, diagonal programa Superchannel-12. Y nos pueden enviar comentarios, quejas o alguna solitud de servicio en su comunidad, lo que analizaremos a la dependencia del municipio que corresponda. Les recordamos que también pueden seguir nuestras noticias en la página web www.superchannel12.com. Vamos a iniciar con la información de Igor Paz. Mire, a partir de ayer ya se permitió de nueva cuenta a los residentes mexicanos con visa B1-B2 de turista viajar a Texas para donar plasma y recibir un pago a cambio. Sobre este tema habló el alcalde de Igor Paz, Rolando Salinas. Dijo que será una medida que favorecerá el comercio de ambas fronteras. El que aduana y protección fronteriza retire la prohibición para que turistas con visa láser puedan cruzar a Estados Unidos y donen plasma a cambio de un pago tras una orden emitida por un juez federal, traerá como consecuencia que cientos de mexicanos obtengan un ingreso adicional, pero también que los negocios locales se vean favorecidos. Así lo dijo el mayor Rolando Salinas al referirse a la medida que duró más de un año después de que se emitieron restricciones a causa del coronavirus. Creo que acabamos de recibir que ya las personas que cruzan con la visa turista van a poder ir a donar plasma y eso son buenas noticias, ¿verdad? Buenas noticias en primer lugar porque esa plasma se usa para salvar vidas y también le conviene mucho a la economía aquí de Igor Paz y también a la gente de Piedras Negras. Muchas de esas personas que vienen a donar plasma se quedan aquí, hacen compra en el centro y pues les conviene a muchos de los negocios que tenemos aquí en el centro de Igor Paz. ¿Son dos compañías las que se ubican aquí? Sí, son dos compañías que se ubican aquí donde las personas pueden donar plasma. ¿Qué informaciones tenía usted de cuántas personas venían a donar antes de que se cancelara el centro? Tengo entendida que arriba de 100 personas en una semana venían a donar plasma antes de que pasó cuando ya estaban las restricciones, pero sí es algo muy bueno para la comunidad. Para Super Channel 12, L.A. Zaribarra. Y en más información de Igor Paz, al momento se tiene conocimiento que han sido enviados a fosas comunes en Igor Paz cuando menos 24 cadáveres de personas que no han sido identificadas. Al menos 24 cadáveres de indocumentados no identificados han sido enviados a la fosa común dentro del cementerio del condado de Maverick y corresponden a hombres, mujeres y algunos menores de edad que perecieron por causas diferentes en esta región durante los últimos dos meses. Son personas que no fueron enviadas al forense por decisión de un juez, declaró el cónsul adscrito mexicano Juan José Martínez de la Rosa. Y se han saturado los locales donde se mantienen bajo refrigeración. Eso ha dado pie a que, por ejemplo, aquí en el condado de Maverick, ya las autoridades se hayan dispuesto que aquellos que están siendo localizados fallecidos sean sepultados casi de inmediato. Integrando un pequeño expediente como Desconocidos, pero manteniendo fotografías y señas particulares en aquellos casos que se puede obtener esa información. No tengo exactamente, pero creo que es algo así, alrededor de los 20 cadáveres. 30 cadáveres. Para Superchannel 12, L.A. Saribarra. Y sobre este tema, el sheriff del condado de Maverick, Tom Smerberg, señaló que se reunirá con cónsules de varios países que tienen sus oficinas en la región fronteriza para coordinar esta identificación de los migrantes que fallecen y que no portan documentos. El sheriff del condado de Maverick, Tom Smerberg, está contemplando reunirse personalmente por videollamada con los cónsules de cinco distintos países para hablar sobre los cuerpos de migrantes que no han sido identificados y que perecieron en esta región por diferentes circunstancias. La oficina del Alguacil tiene ahora la responsabilidad de resguardar los cadáveres, inclusive cuenta con un contenedor refrigerante con capacidad para 24 cuerpos y ya tiene dos en resguardo. Ya empezamos a invitar a los cónsules de varios países. Guatemala está aquí en el río, que están cerquitas. Los de Venezuela, el de Venezuela está en Houston, el del Cuba está en Washington, D.C. y no me acuerdo cuáles son, son cinco, son cinco, que ya hablamos con ellos, pero vamos ahorita, están de acuerdo y eso se trata sobre los cuerpos que hemos hallado aquí. Ya sé que lo que estamos haciendo es que estamos tomando las huellas digitales de los cuerpos esos que se han hallado aquí, si tienen tatuajes, no sé si, verdad, a ver si pueden, los familiares, viendo las fotos y los tatuajes, se les puede ayudar si son familiares de ellos, pero todavía falta conseguir a alguien de San Marcos, que la Universidad de San Marcos tiene estudiantes que están trabajando con DNA. Forenses. Forenses. Sí, forenses. Estamos esperando que vengan. Pero la Junta de los Cónsules, queremos hacerlo cuando todos estamos de acuerdo, ojalá que una semana, para poder ya identificar los cuerpos y llamarles a esto, porque ya son los familiares. Para Super Channel 12, L.A. Saribarra. Una de la tarde con 13 minutos y ahora nos enlazamos con Dariela Macías, nos tiene información importante desde Noticias Univisión 41 de San Antonio, Texas. ¿Qué tal amigos de Super Channel 12? Esta es la información que se genera de este lado de la frontera. El día de ayer se reportó un incidente de disparos que resultó ser falso en una de las escuelas de la ciudad de San Antonio. Esta fue la reacción. Ahí estuvo Antonio Guillén. Esta fue la reacción que provocó a las autoridades una falsa alarma hecha a la Escuela Preparatoria Jefferson. Quiero confirmar que jamás hubo un tiroteo o se encontró una pistola en la Escuela Preparatoria Jefferson, dijo el jefe de la policía del Distrito Escolar Independiente de San Antonio. ¿Tengo a mi hijo ahí? Quiero que él fuera. Por favor, vámonos a él. Pero la desesperación hizo presa de muchos padres que exigían tener inmediatamente a sus hijos o nietos con ellos. No lo toma ligera ahorita la gente por lo que está sucediendo. Es un miedo horrible, es un miedo horrible de no saber si van a salir de la escuela bien o no. La realidad es que muchos perdieron control ante lo que ellos dijeron fue falta de comunicación por parte de la escuela. ¿Cómo se puede evitar esto entonces de que vuelva a ocurrir? Bueno, dos cosas. La primera es que tenemos que hacer un entrenamiento más comprensivo con nuestro padre. Que nuestros padres comprendan que cuando tenemos una situación así, un cierre de la escuela, que nuestra primera prioridad es asegurarnos que todos dentro del edificio estén seguros. Que tienen que entender que la escuela no podía mandar personal afuera a hablarle, a decirle lo que estaba pasando porque estaban en un cierre escolar. Este reporte de lo que aconteció en las últimas horas aquí en la ciudad de San Antonio. Vuelvo con ustedes al estudio, Dariela Macías, Univisión. Y siguen sin estar preparados para este tipo de situaciones, una serie de errores garrafales también para actuar en esta situación y comunicarle a los padres que era una situación falsa, que se atendió el reporte, se procedió con seguridad, pero los papás no recibieron esa comunicación. Sí, los antecedentes que ya se tienen de ataques e instituciones, la más reciente en Ubalde es lo que detona en la desesperación de los papás y razón por la que hubo algunos que tuvieron que ser sometidos, como vimos en las imágenes. Y ese es el reflejo de que no confían en la policía, porque ahí en Ubalde falló la policía y más corporaciones, no nada más la de Ubalde. Vamos a ir a un corte y regresamos. No le cambie, está su edición vespertina de Telezócalo. Nuestra clientela es muy variada por lo que ofrecemos, que es entretenimiento, buen ambiente, comida y gran variedad de bebidas. La higiene es súper importante en este lugar, procuramos siempre mantener el lugar en óptimas condiciones para nuestra clientela. A raíz de un día que nos quedamos sin agua, vimos la necesidad de ver cómo íbamos a empezar a cuidar el agua, vimos lo importante que era. El agua de Piedras Negras proviene de gran parte del río Bravo. Si se seca el río Bravo, lo más probable es que nos va a afectar en la operatividad definitivamente. Yo le recomendaría a la gente de Piedras que empiece a hacer todos sus trabajos de limpieza con menos cantidad de agua posible. Soy Adrián Soncedo, este es el primer piso y vamos juntos por el agua. La democracia nos importa a las y los mexicanos. Porque permite que nuestras voces sean escuchadas. Durante mucho tiempo soñamos con democracia, pero hoy que estamos despiertos, unidas y unidos, hemos logrado elecciones libres y auténticas. Por eso inspiramos al mundo para proteger la democracia, los derechos y nuestras libertades. Porque ese es el camino de la paz. México es sede de la Cumbre Global de la Democracia Electoral. En el mundo y en México, nuestro INE nos une. ¿Sabes qué es el Tribunal Electoral? Sí, es la máxima autoridad en materia de elecciones. El que resuelve conflictos entre partidos y candidaturas. El que defiende mis derechos político-electorales. El que valida las elecciones y le da certeza jurídica. Es el encargado de brindar justicia electoral. El que garantiza que mi voto sea respetado. Tribunal Electoral. Justicia que fortalece la voluntad ciudadana. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina. Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Soy el payaso peterete. Ayúdanos a cuidar el agua porque es de todos. Dile a tus papás que se bañen rápido, 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 rápido. También que cierren la llave mientras lavan los trastes. Y que usen la lavadora con cargas completas. El agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Toma nota, el agua es de todos. ¡Ya ciérrale! Gasolinera G500 La Funeraria. Nuestra gasolina cuenta con la tecnología G-Boost. Formulada especialmente para limpiar las válvulas e inyectores de tu motor. Dale a tu auto el combustible que se merece. Tu motor notará la diferencia. Estamos ubicados en Galeana 505 Sur en la zona centro. Gasolinera G500 La Funeraria. Échale con confianza. El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel se está paseando con premios y dinero de más de 150 mil dólares. Entra a nuestro sorteo para tu oportunidad de salir manejando una nueva Darts Charger 2022. Disfruta increíble comida, entretenimiento semanal y una gran experiencia en el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel. Ya estamos regresando a la tarde, 20 minutos, 32 grados la temperatura en Piedras Negras. Vamos con más información hasta de corte de policía con sujeto de nombre Germán N. Fue vinculado al proceso. Él lesionó de gravedad a su pareja en la colonia Nueva República. Enfrenta hoy cargos de tentativa de homicidio. Un juez penal tomó la declaración a Germán N detenido por el delito de homicidio en grado de tentativa después de que fuera arrestado por lesionar de gravedad a una persona en la colonia Nueva República. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, nos informa. Bueno, fue una puesta a disposición en flagrancia delictiva de una persona que realiza una conducta considerada legalmente como tentativa de homicidio con ciertas calificativas. Entonces, atendiendo a ella se integra la carpeta de investigación. El día de ayer fue la audiencia inicial con detenido por flagrancia, determinándose una solicitud por parte de la víctima, en la cual requiere que se abra plazo de investigación para ofrecer sus datos de prueba. Y por ello es por lo que la audiencia se difiere para la próxima fecha, quedándose mientras esta persona en prisión preventiva. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 22 minutos y en un caso similar también de una persona que fue detenida por mandamiento judicial, a él se le atribuye haber intentado también asesinar a su pareja. La Policía de Investigación Criminal cumplimentó un mandamiento de captura en contra de Froelán Nene, quien el mes de agosto agredió golpes a su pareja sentimental sobre la carretera 57. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que el juez penal tomó la audiencia inicial al detenido por tentativa punible de feminicidio y violencia familiar. Se cumplió una orden de aprehensión el día de ayer, la cual de inmediato fue puesto a disposición del juez de la causa de la inscripción. Entonces, atendiendo a ello, ahorita actualmente se está llevando la audiencia inicial. Estamos a la espera del resultado. ¿Habría pruebas contundentes para la vinculación? Sí, de hecho sí, suponemos que tenemos material suficiente para que se permita continuar la investigación en la etapa complementaria. ¿El mandamiento de captura es tras una denuncia que se presenta? Sí, deriva de ello, deriva precisamente de un hecho anterior que se investiga y se recaban datos de prueba. ¿Hechos ocurridos aquí en Piranero? Es correcto. Para Superchannel 12, Armando Valdés. La Policía Cibernética ya tiene avanzadas las investigaciones en contra de los presuntos responsables por el hackeo de cuentas de WhatsApp y teléfonos celulares de varios funcionarios y también de que fueron defraudados algunas parroquias de aquí de la ciudad. El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región Norte 1, Víctor Gerardo Rodríguez Lozano, indicó que las investigaciones en torno a los hackeos a teléfonos celulares iban avanzadas y se sigue con el procedimiento por parte de la Policía Cibernética. Esto tras los hechos acontecidos el fin de semana en la ciudad. Directamente no hemos recibido alguna denuncia por persona física. Tenemos de hecho del conocimiento la situación de que se está presentando por ahí algunas situaciones como hackeos de algunas cuentas de WhatsApp. Atendiendo a ello ya se dio aviso a Cibernética y evidentemente queda más que hacer la recomendación de hacer la función de dos pasos en WhatsApp. Es muy importante para que luego no des margen a que te vayan a clonar los números de teléfono. Cuando te proteges pues evidentemente vas a tener posibilidad de que no ocurra esta situación. ¿Hay campañas permanentes de proyección en la red social? Sí, así es. De hecho la intención ahorita es compartirles también a ustedes ese material para que también ustedes si nos hacen favor pues lo puedan compartir para evitar que las personas caigan en este tipo de conductas. Para Superchannel 12, Armando Valdés. Una de la tarde con 24 minutos pasamos con la información que tiene que ver con la eliminación del uso obligatorio de cubrebocas. Esta medida que ya es oficial, sin embargo, el sector salud hace una recomendación utilizarlo sobre todo en algunos casos. Tal y como se había anticipado, fue al término de la reunión del Subcomité de Salud cuando el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 1, Iván Alejandro Moscoso, informó que ya es oficial la no obligatoriedad del cubrebocas entre la población. Sin embargo, señaló que de igual manera se recomienda seguir utilizándolo entre los adultos mayores, las personas que toman medicamento por enfermedades inmunosupresoras, quienes no cuentan con su esquema completo de vacunación, así como trabajadores de la salud, asilos y guarderías. Indicó que todos tenemos la capacidad de analizar los riesgos que todavía existen en una pandemia que no ha terminado, por lo que debemos seguir el resto de las medidas sanitarias vigentes. Reiteró que si bien ya no se exigirá el uso del cubrebocas en los establecimientos, es importante hacerlo cuando se tenga contacto con mucha población o en eventos masivos. Aunque va a ser opcional y se deja como opcional para toda la población, se van a recomendar que se siga utilizando en algunas áreas de la población, específicamente adultos mayores, a aquellas personas que están tomando algún medicamento o que padezcan de alguna enfermedad inmunosupresora, a aquellas personas que no están completamente vacunadas, trabajadores de la salud, a aquellas personas que cuidan a adultos mayores en asilos o en guarderías, a ellos se les seguirá recomendando el uso del cubrebocas, mas no será obligatorio. Es importante que nosotros nos quedemos con ese mensaje. Cada uno de nosotros, lo que hemos vivido, tenemos la capacidad de analizar los riesgos que tenemos al momento de estar en contacto con más población, al momento de acudir a una reunión o algún evento que acumule personas y entonces en ese momento nosotros tenemos que tomar la decisión de utilizar o no nuestro cubrebocas. Entonces, el mensaje del subcomité regional es que debemos de seguirnos cuidando en las áreas que son de riesgo, en los eventos que son de riesgo y con aquellas personas o aquella población vulnerable. Doctor, el mensaje a la población directamente es que ya es oficial el del cubrebocas al ingresar a comercios, a establecimientos, a excepciones de las que nos acaba de decir. El mensaje a la población es que el uso del cubrebocas es opcional y es recomendable en puntos específicos. ¿En qué puntos específicos? Aquellos que sean mayores de edad, aquellos que padezcan una enfermedad, aquellos que no tengan completo su esquema de vacunación, se recomienda que sigan utilizando el cubrebocas. Definitivamente, como lo mencionas, en los comercios no será solicitado obligatoriamente, pero lo importante aquí es que la población entienda que tiene en el cubrebocas una herramienta para seguirse protegiendo y siempre será bien visto que siga utilizando el cubrebocas en alguna actividad de riesgo. Con imágenes de José Hernández para Super Channel 12, Ángel Robles Estrada. La Secretaría de Educación Pública en la oficina regional aquí de Piedras Negras hace un llamado a las madres de familia para que acudan a registrar a sus hijos en este ciclo escolar. La profesora Lorena Estrada señala que aún hay cupo en varias escuelas y se tiene detectado que hay madres de familia que han decidido no inscribir a sus hijos. Aunque terminó la pandemia por el COVID-19 y se está en proceso de ir retirando el cubrebocas en las escuelas, hay muchos alumnos en edad escolar que siguen sin registrarse en algún plantel educativo, motivo por el cual Servicios Regionales está haciendo una atenta invitación a los padres de familia para que acudan a inscribir a sus hijos, ya que aún hay espacios en donde recibirlos. La maestra de la Lorena Estrada dijo que está enterada que hay un grupo de madres de familia que están acudiendo a solicitar informes a varios planteles educativos sobre el registro de sus hijos, pero no lo han hecho porque están indecisas en saber a qué sector les darán una vivienda por parte de Infonavit. Indicó que es importante que el alumno inicie clases desde ahora porque ya se les pasó agosto y parte de septiembre. Además, dijo que hay algunos alumnos que dejaron inconclusos tercero y cuarto grado por pandemia. A ellos se les estará aplicando un examen para revalidar el grado escolar. Todavía en estos días han llegado madres de familia indecisas que porque están en espera de que se les otorgue una casa o una vivienda y que no saben en qué colonia van a quedar y pues que la situación de sus hijos no los han inscribido. No los inscribieron en febrero, ya pasó agosto y no los inscribieron. Es muy importante que el niño inicie su educación. Es un derecho, es una necesidad, así como su cuidado de salud, su cuidado de alimentación. La educación también es un derecho de los niños y tenemos que buscar que todos ellos acudan a la escuela a las edades que les corresponden. Entonces, un año perdido para el niño, pues a lo mejor para la mamá no significa nada, pero para él sí. Entonces, es importante que lo valoricen a sus hijos. Si no lo han inscrito, todavía es momento de inscribirlo. Con imágenes de Salvador Hernández para Super Channel 12, Hilda Aguilar. Una de la tarde con 30 minutos, además de que es un derecho la educación para los niños, los papás y las mamás deberían de considerar este aspecto, que no solo es querer por no querer mandarlos o sí, sino porque es cumplir con un derecho constitucional y humano, sobre todo. Donde te den tu casa, los puedes pedir un cambio de plantel escolar. Sí, nos vamos a la pausa, pero antes le tenemos una recomendación con Gaby Galito. Conagás te recomienda revisar las uniones entre los aparatos y las tuberías, revisar que las tuberías estén en buen estado, revisar periódicamente el estado de los aparatos de gas y su instalación al menos una vez cada tres años. En Conagás, contamos con el servicio guardián las 24 horas del día. Llámanos al 7820085. El gas más seguro es el gas natural. Conagás. Si no es de gas como me da asco. No, no, no. Si no es de gas como me da asco. No te llenas la Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera, mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera, mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco me da asco No, no, no Si no es de gasco me da asco No te llenas Si no es de gasco, a ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Arranca el juego Chapis Valencia la manda hasta la doctora Lucía Lista para atender a sus pacientes Y tira la bola a Juan Un chofer muy aguerrido quien la lanza hasta Constellation Brands ¿Quién ganará? Lau el vendedor de tacos que atrapa la bola Y la avienta el guardia Y llegó, somos un gran equipo Constellation Brands, la cervecera que hace Transportes Odel La empresa líder de transporte en la región Pone a tu disposición la amplia gama de servicios que te ofrece Tanto para tu empresa como para tu comodidad Somos la única empresa que agrupa todos los servicios de transporte Te ofrecemos transporte de carga a todo México y la Unión Americana Transporte de materiales peligrosos a todo el país Transporte de personal y servicio ejecutivo Importaciones y exportaciones Renta de plataformas, lobois y trailas Cajas de bodega y cajas para cruce de mercancía Además, renta de autobuses para turismo y renta car Todo esto y mucho más para que puedas movilizar lo que requieras Somos Transportes Odel La empresa líder en transportes a nivel nacional Para ayudarte a estar siempre adelante Transportes Odel Última semana en Piedras Negras Del diecinueve al veinticinco de septiembre Hoy miércoles, dos por uno Sí, escuchaste bien Al dos por uno Todos los juegos mecánicos suben dos y pagas uno Ubicados en las canchas de la Macroplaza número dos Abierto desde las seis de la tarde Somos espectaculares Espectaculares García Zócalo Piedras Negras Radio Zócalo Super Channel 12 Y el Centro de Seguridad Social de Piedras Negras Presentan Sentimiento Ranchero con Beatriz Ballesteros Invitados Ballet Folclor y Coapango Y Emanuel Serrato Cantante Teatro del Seguro Social Veintitrés de Septiembre del dos mil veintidós Ocho de la noche La entrada es gratuita Del primero de junio al quince de diciembre Paga tu recibo de agua a tiempo Y obtenga un follo electrónico Para participar en las rifas mensuales Donde podrás ganar increíbles premios Desde televisiones Pales de despensas Y en diciembre La rifa de una auto Fiat Mobi dos mil veintidós ¿Qué esperas? Paga tu recibo cada mes Y gana Con cimas Nos la rifamos por el agua Revisa las bases en www.cimaspiedrasnegras.gov.mx Permiso de Gobernación CGOP Veinte veintidós cero diez uno psc cero ocho Faltan veinticinco minutos para las dos de la tarde Y avanzamos con la información Habitantes de la colonia Suter Fueron beneficiados con el programa Mi Canasta Básica Esta que ofrece productos básicos a bajo costo El programa de puertas abiertas Y mi Canasta Básica En su edición número dieciocho Llegó a la colonia Suter Para beneficiar a los vecinos del sector Y otros lugares Con atenciones de los servicios Que ofrecen cada uno de los departamentos De la presidencia municipal Franco González Treviño Presidente honorario del DIF Acudió en representación De la alcaldesa Norma Treviño Galindo Que por cuestiones de agenda No pudo estar presente Invitó a los vecinos del lugar A aprovechar de todos estos beneficios Y de la compra de productos básicos A muy bajo costo Me da mucho gusto saludarlos De parte de la alcaldesa Que realmente quería estar A escuchar las peticiones Aquí nuestras compañeras Pudieran decirlo Acá de Los Montes también Realmente ella disfruta El estar aquí Escuchar, platicarles y jugar Un rato también con ustedes Pero pues por cuestiones de agenda La vamos a perdonar el día de hoy Pero aquí estamos Todas las dependencias municipales Está CIMAS Está Tesorería Está ingresos Está el DIF municipal Está desarrollo social Ecología Con el tema De las De los De los perritos De las mascotas Con las desparasitaciones Y el tema antirrábico Tenemos el corte de pelo también Y las ganas que tiene De cumplirles A ustedes Estos 30 productos Tienen un descuento Bastante considerable Para todos ustedes Queremos mejorar La calidad de vida de ustedes Porque para ustedes Es que trabajamos Y trabajamos todos los días Arduamente Para hacer las cosas bien Y por eso Vamos a continuar Trabajando Por su parte Jessica Velázquez Agradeció la presencia De los vecinos Del sector Suter Y privada Blancas Para aprovechar Todos los apoyos Que les acercan Para apoyar A la economía De las familias Esta tarde Estamos aquí Con el gran programa social Que es el décimo octavo Programa de mi canasta básica Que es un programa Que trae Todos los productos De la misma canasta básica Así como productos De limpieza Productos del hogar Que más Con mayor recurrencia Que tenemos en la casa Y bueno Por el simple hecho De estar aquí Ya ganan Ganan un 30% De descuento Que además Es un programa social Que promueve Nuestra alcaldesa Y que va de la mano Con ecología Va de la mano Con el DIF Y va de la mano Transversal Con todas y cada Una de las direcciones Asimismo Juan Olvera Velásquez Dijo que este trabajo Es conjunto De la presidencia Municipal DIF Desarrollo social E imagen urbana Para mejorar El entorno De la ciudadanía A la fecha Se han reunido Más de 4.500 kilos De PET Es un programa En el que El PET Y las llantas Se recoleccionan Se juntan Y se les da Un destino Final de reciclaje A la fecha Llevamos más de 4.500 kilos De PET Acumulado Esto si lo Transformamos En botellitas PET De 600 mililitros Llevamos más de 245 mil Botellas Que se han Que se han juntado Son pocas Son muchas El tema es de que Estamos haciendo acciones Para que estas botellas No acaben Ni en nuestros Espacios públicos En nuestras plazas En nuestros parques Ni mucho menos En las calles Y que sabemos Que en época de lluvias Puede ser un tema De afectación Por tapar Boca Tormentas Arroyos Y demás Gracias por su apoyo Por su colaboración Y es un tema Como siempre lo ha dicho La alcaldesa Es un ganar-ganar En el que ayudamos A mantener Nuestra ciudad Más limpia Y ustedes ganar Con estos programas De apoyo Para ustedes Con imágenes De Manuel Martínez Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Los comerciantes Del mercado Zaragoza Lograron Buenas ventas Un aumento De más del 40% Según Héctor Portillo Durante estos festejos Patrios Por la llegada Del turismo Y también Gracias a que se amplió El horario autorizado Por el municipio Los locatarios Del mercado Zaragoza Lograron Muy buenas ventas Durante la semana De festejos De independencia Ya que estuvieron Atendiendo A los visitantes Desde las 8 de la mañana Y hasta las 10 y media De la noche Horario autorizado Por la alcaldesa Norma Treviño Galindo A quien le agradecieron Todo el apoyo brindado Así lo dio a conocer Héctor Portillo Mencionó Que los comerciantes Que venden ropa Y huaraches Lograron un 40% De ventas Que son muy buenas A pesar de la gran competencia Que se tiene en la ciudad Ya que en estas fechas Surgen muchos negocios Con ventas de vestidos De la temporada Esta semana Vuelven a la normalidad Con la esperanza De que llegue pronto Las fechas Del día de dar gracias Así como el día de muertos Y la navidad Bueno Los compañeros Aquí en el mercado Zaragoza Los que tuvieron ropa Los que tienen ropa Huaraches Calabinas El moño Todo lo que es Que era para el 16 de septiembre Bueno Ellos si vendieron Tuvieron ventas Vinieron gente De Estados Unidos Vinieron gente de acá Quizá un 30% O 40% Debido a que ya hay Mucha competencia En varias partes De la ciudad Venden Entonces Pero No podemos decir Que no hubo ventas Si vendieron Y agradecemos mucho A la alcaldesa Norma Treviño De que este es Un mercado público Y nos permitió Ella Vender Tener un horario Abierto Hasta las 10.30 De la noche Con vigilancia Con rondines Y bueno Eso nos vino A ayudar mucho Y la atención Pues también Del iniciador Melo Castellón Que cualquier hora Que le hablamos Nos estaba apoyando Y eso Pues se lo agradecemos A ellos Como autoridades Para que los compañeros Pudieran tener abierto El mercado Zaragoza Y así vender Como se vendió En esta semana pasada Que era para el 15 Y 16 de septiembre Una semana Tuve unos abiertos De la mañana De 8 a la mañana A 10.30 De la noche Con imágenes De Salvador Hernández Para Super Channel 12 Hilda Aguilar Y avanzamos Con la información ONAPAFA Está interesado En aprovechar Esta ampliación Del decreto Para la regularización De autos De procedencia extranjera Con la ampliación Del decreto Para regularizar Autos chocolate La Organización Nacional De Protección Al Patrimonio Familiar Solicitará A las autoridades Federales Se pueda incluir A las unidades Cuyo número de serie Inicia con letra Así lo declaró El coordinador regional Del organismo Aarón Guerrero Quien dijo Que para ello Han sostenido Una serie de reuniones Con personal Del registro público Vehicular A nivel nacional Para ver Que ello Se pueda concretar Estableció Que en la actualidad Casi el 50% De vehículos Que circulan En todo el país Están bajo Esta condición Y no han podido Beneficiarse Con esta importación Adelantó Que es muy probable Que se les dé Una respuesta positiva Ya que De no hacerlo De poco o nada Serviría el decreto De regularización Ya que muchas unidades Seguirían En la ilegalidad Pues hemos estado Acá en varias reuniones De trabajo En Repube Tanto en Coahuila Como en otros estados De la república El día de mañana Tenemos una reunión En Repube Nacional Acá en la ciudad de México Pues viendo todos Estos temas Celebramos el hecho De que se haya Prorrogado la regularización Sin embargo Estamos tratando Otros temas Como el hecho De que se incluya Los vehículos Que inician Con letra En este proceso De regularización ¿Qué tan viable Puede ser esto Aarón Tomando en cuenta Que ya se hizo En una primera oportunidad Y no hubo respuesta Mira Es muy viable Porque se está dejando Yo creo que Casi un 50% Fuera De los vehículos Que se encuentran Rodando en el país Y pues no hay de otra Más que Un decreto Presidencial Que incluya Los vehículos O más bien Que no especifique El origen Sino que Que se Establezca Los vehículos Que se encuentren Rodando en el país Independientemente Del país De origen Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Conforme se amplíe Más el plazo Entrarán más Carros chuecos Y se las arreglarán Para poderlos meter En este Registro Nacional De vehículos Que entran De contrabando Y lo que debería De importar Mucho Para los propietarios De autos Es que De acuerdo al decreto No tienen por qué Intervenir terceros Es decir No se deben de hacer A través de intermediarios Mientras la persona Solicite Su registro En el repubio Obtenga su cita Puede ser De manera directa Y no tiene ni por qué Desembolsar mayor cantidad De dinero Del que comprende Que es de 2.500 pesos Hay un decreto vigente Por el cual no le pueden De comisar el vehículo No ocupa nada A la ONAPAFA La FEDEPAFA Y todos los ONAPAFOS Que hay de organizaciones Que ya recaudaron Más dinero Que lo que pretende El gobierno federal Sí que son estos Intermediarios Que de acuerdo Al decreto Son totalmente innecesarios Vamos a ir a un corte Y regresamos No le cambia Está en su edición Vespertina De Telezócalo Más que un bufete Abogados Somos una familia Que se preocupa Por el bienestar De nuestros clientes Cuidándolos Y acompañándolos Durante todo el proceso legal También brindamos apoyo A la comunidad Y a nuestros jóvenes Para que puedan gozar De un futuro mejor Siempre estamos contigo Para atenderte la mano González Asociados Somos tu familia El Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Se está paseando Con premios y dinero De más de 150 mil dólares Entra a nuestro sorteo Para tu oportunidad De salir manejando Una nueva Dodge Charger 2022 Disfruta increíble comida Entretenimiento semanal Y una gran experiencia En el Kickapoo Lucky Eagle Casino Hotel Quality in Piedras Negras Te invita a conocer Sus salones Totalmente renovados Para eventos sociales Y empresariales Salón Madeiras Distinguido por su elegancia Y comodidad Se encuentra en la planta baja Amplia capacidad Salón Terraza Espacio clásico Con acceso al aire libre Debido a nuestra terraza exterior Localizado en la planta alta Salón Reforma Para un evento privado Y acogedor Ideal para tu reunión De trabajo Con el espacio justo Para eventos familiares Y Salón Nickels Caracterizado por un concepto Moderno y exclusivo Para tus eventos Juveniles o cumpleaños Quality in Cuenta con un salón De acuerdo a tu necesidad Con capacidades de 30 Hasta 150 personas Pregunta por nuestras Diferentes opciones Ya sea renta O con banquete Quality in Un lugar especial Para tu evento especial Hazle un bien a tu bolsillo Cargen Pemex Calidad Hazle un bien a tu bolsillo Cargen Pemex Calidad El mejor servicio de piedras negras Lo encuentras en estaciones de servicio Pemex No dudes en cargar con nosotros Hazle un bien a tu bolsillo Cargen Pemex Calidad Pemex tu estación de confianza Al salir de fiesta Todas y todos Tienen derecho A sentirse a salvo Tú eres parte del problema Cuando insistes Luego de un no Cuando te aprovechas Cuando ejerces Violencia sexual O eres parte de la solución Cuando respetas Todos los no Cuando no acosas Cuando ayudas A poner un alto Mereces sentirte segura En todos lados Cero tolerancia A la violencia Contra las mujeres Fuerte Coahuila es El gas más seguro El gas natural Conagas te recomienda Revises periódicamente Que tus aparatos e instalaciones Se encuentren en perfecto estado Para que no haya fugas Contamos con el servicio guardián Las 24 horas Los 365 días del año Teléfonos de emergencia 782-0085 Y 782-2500 Que nunca más se te acabe el gas Siempre contigo Conagas Ya estamos Regresando una tarde 48 minutos 32 grados La temperatura En piedra negra Con información deportiva El doctor Juan Roberto Baeza Informó que Se participó en torneos estatales De Baronil y femenil De fútbol Y de voleibol Los equipos representativos De piedras negras Obtuvieron Excelentes lugares El equipo de piedras negras Logró traerse el trofeo De campeonato En la justa De fútbol femenil Y un segundo lugar En fútbol varonil Del torneo estatal 2022 Celebrado En la capital Del estado Los días 15 16 Y 17 De septiembre Así lo dio a conocer El doctor Juan Roberto Baeza Indicó Que este es un hecho histórico Porque desde hace 15 años Los equipos de piedras negras No habían podido participar En una final Y una semifinal Como ocurrió En esta ocasión Asimismo El doctor Juan Roberto Baeza Dijo que están listos Para estar apoyando A su equipo femenil En la competencia regional Para alentarlos A que logren su pase Al nacional Y así es Venimos Pues ahora sí que muy contentos Después de Que se llevó a cabo El torneo estatal De la disciplina De fútbol Soccer Baronil Femenil Y softball Fue el pasado 15 de septiembre 15, 16 y 17 Se llevó a cabo En la ciudad de Saltillo En donde Pudimos obtener El primer lugar A nivel estatal En fútbol femenil Fuimos también Un segundo lugar En fútbol baronil Y en softball También tenemos Ahora sí que fue Un hecho histórico Porque desde los últimos 15 años No habían participado En una semifinal Y pues mucho menos En una final Y en este año Tuvimos la oportunidad De participar En la final Obteniendo El segundo El segundo lugar Con imágenes De Salvador Hernández Para Superchannel 12 Hilda Aguilar Al momento Se ha confirmado La participación De 19 empresas Que estarán En la feria Del empleo Se llevará a cabo El próximo 29 de septiembre La coordinadora Del servicio Nacional del empleo Larisa Montiel Luis Informó Que ya se tiene Confirmada La participación De 19 empresas Para la feria Del empleo Que se llevará a cabo Este 28 de septiembre A las 9 de la mañana En el salón De la sección 38 Indicó Que en su conjunto Estarán ofertando Poco más De 400 vacantes En su mayoría Para operarios De producciones Maquiladoras Pero también Para profesionistas Y técnicos En general Estableció Que por ello Se les invita A los interesados En participar A realizar Su preregistro En la página Ferias.empleo.gov.mx Y con ello Tener un rápido acceso El día del evento Montiel Luis Dijo que de igual manera Se contará Con varias mesas Para dar de alta Al sistema A quienes lleguen De última hora A la feria Y con ello Tengan la oportunidad De conseguir empleo O bien Mejorar El que ya tengan Tenemos en esta ocasión Bueno Que hicimos Una selección Y se van A estar Ofertando Más de 400 Vacantes Que esto Nos va a permitir También pues Medir Con mucho más Precisión La participación Y El Éxito De la feria ¿Verdad? Sabemos que hay Mucha oferta De trabajo Aquí en Piedras Negras Sin embargo Bueno pues Tenemos que llevar A cabo También De una manera Más asertiva Más Enfocada A las necesidades Y al público Que está Mostrando su interés A través del registro En el portal Del empleo Pues Para poder ofrecer Vacantes Suficientes Y también Tener un público Que esté Interesado en ellos Y obviamente Cubriendo los perfiles Así que Pues el próximo 28 de septiembre En el salón De la sección 38 A partir de las 9 de la mañana Hasta las 2 de la tarde Se llevará a cabo La feria del empleo Es importante Que todas aquellas personas Que quieran participar Como buscadores de empleo Nos ayuden con un Preregistro En la página digital Del portal Delempleo.gob.mx Para que de esta manera Pues ya lleven Su comprobante De participación Y de a las 9 de la mañana Que empieza Ellos ingresen También Va a ser Vamos a tener nosotros Ahí preparado Para recibirlos Con suficientes Mesas de registro Y ahí realizar Su alta En el sistema Con imágenes De José Hernández Para Super Channel 12 Ángel Robles Estrada Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Siete minutos Para las dos El pronóstico Nos indica Para este día Una temperatura máxima De 35 grados centígrados El cielo soleado El viento en calma Y una temperatura mínima Que descenderá A 22 grados centígrados ¿Cómo estarán Los siguientes días? Se lo decimos A continuación El jueves Esperamos Temperatura máxima De 35 grados La mínima será De 22 Se mantendrá Constante por la noche En esta temperatura Y las máximas Alcanzarán Entre 34 Y 36 grados centígrados Cuando menos Hasta este próximo domingo El lunes Inicio de semana laboral Se presenta Un 20% De probables lluvias Temperatura máxima En 33 Y la mínima Registrará 20 grados centígrados Es como estará El pronóstico Del tiempo Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Confianza Precio Y calidad En Pemex Se encuentra Eso y mucho más Pemex Tu estación De confianza Así como llegamos A la parte final De este Es un noticiero Telezócalo Espertino De hoy miércoles Agradecemos Que se haya informado Con nosotros Muchas gracias Por habernos acompañado Y que pasen Muy buenas tardes Muy buenas tardes Y buen provecho Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar A ti nunca te va a llenar Así que prepara el tanque Ahí viene la manguera Mete la manguera Calidad sin duda Ahí viene la manguera Mete la manguera Vámonos de rumba Si no es de gasco Me da asco No, no, no Si no es de gasco Me da asco No te llenas Si no es de gasco A ti nunca te va a llenar Ahí te va la manguera Este espacio es presentado por Gasco Gasolineras Donde se genera confianza Presentó Zócalo Piedras Negras Presentó Zócalo Piedras Negras